¿Qué vuelves compas? ¿Qué vuelves? ¿Cómo andan? Estamos acá en Tlahuac Espero que se note algo de lo que... Ando banqueteando Porque la neta está bien... Está bien gacho Por acá llueve demasiado compas Está muy cañón No, si está pero bien rudo, vean A ver si no se madrea mi batería Yo espero que no le llegue la batería Aunque si no, ya valió que eso Realmente no debería de estar aquí Debería de estar ya en mi casa descansando Pero encargué una... Una lamparita magnética Para que hiciera un buen kit con mi cámara Con la que uso siempre Con esta cámara con la que estoy grabando Porque esta es magnética y está bien chiquita Pues bueno, ya la pedí y todo El vendedor por Marketplace Quedó bien informal de llegar Y la fregada Pero... Gracias Pero... Pura... Pura mentira compas Estuve esperando ahí Un rato A que llegara No, nunca llegó Entonces... No, no vale gorro A ver si no me encuentro una... Una coradera abierta Porque si no... Pues no llegó este, compa Se pasó de lanza Y andan desasolvando Porque sí Allá atrás está muy cañón No grabé Porque sí estaba Algo apurado Tratando de salir Porque sí está bien inundado, compas Vean Estamos aquí en Flahuac Aquí sí llueve, eh Aquí sí los quiere Flaloc No, llueve pero bien chingón, compas Ya llevo un rato, eh Y ya está bien estancada Aquí el agua Ya huele bien gacho No, macho Y amiga Tus tenis blancos Se van a mojar Qué modo Híjole, sí está bien inundado, compas Pero bien cañón Ya mucha gente se quedó mejor así Los de las motos también ya No le siguieron Porque... Sí, allá atrás está bien cañón, eh Bien, bien rudo Vean, híjole A ver si no vale queso mi batería Vean aquí las casas Hasta le ponen protección Para que no se pase el agua La neta sí está bien cañón Sí llueve muy loco Aquí está totalmente inundado Yo creo que me voy a pasar Del otro lado, compas Porque no vaya a ser Que me quede por aquí No, parece que ya adelante Ya estamos tranquilos Este tema de las lluvias Y luego los sismos Es un mes bien loco Ya no es febrero loco, ¿no? Ya es septiembre loco Locote Está bien cañón, compas Muy bueno Es que si baja muchísima agua Por acá Ay, aquí huele bien rico Están haciendo una carnita Saba, no sé Huele bien salderecho ¿Cómo vengo, compas? Ah, se me acabó el 20 No Me lleva Ya la armé, papi No, maché Ya debería de estar en mi casa Parece que ya la armamos, compañeros Ya la armamos Ahora le están bailando Y toda la cosa Parezco bruja Aquí con mi impermeable, ¿no? Hoy es... ¿Qué? Viernes 23 De septiembre, en serio Debería de estar echando fiesta Se invitaron a un lugar Donde se baila salsa en línea Pero como mañana Me tengo que levantar A las 7 de la mañana Actualmente los sábados Entro a las 9 Vamos a su mecha Aquí se está bien inundado Pues hay que darle la vuelta Porque si no Entonces los sábados Entro a las 9 Descanso una hora más Pero mañana va a ser al revés Voy a dormir una hora menos Sábado No es de Dios En serio Que no es de Dios Está bien inundado ahí Ahorita si encuentro un chavo De estos triciclos Con café Si me voy a echar uno Un cafecín Este motor Tiene un montón de fuerza Digo, para el tamaño del motor A ver es que sí Y luego voy sin luces Porque las tapa a mi impermeable Ahora ya Creo que ya dentro De poco ya me bajo A la calle normal Ya está más tranquilo Por acá compas Como vieron la inundación Estuvo chido Andando en la bicicleta eléctrica Esa es una de las desventajas De este vehículo Que si la batería se moja O algo así Le entra aire Agua a las celdas No compas A ver si hay que comprar otra Entonces más vale Despacito ¿No? Miren como sale el agua De las coladeras No manches Vean para allá Si está chido Híjole Aquí ojalá no Lo voy a dar por acá Oh no manches Si está bien inundado No por acá no Mejor por en medio Más vale Que digan que aquí Corrió Que ahí murió No manches No ya la jetié Ya la jetié Es lo que va a tener Que darle por abajo No manches Así es esto compas Así es Ojalá no estén aquí Como Como su servilleta Aquí sufriendo Con esta onda Todo esto es que me pueden mojar No manches Está bien cañón No si estaba bien inundado Ahí se pasó el de la otra bici Su madre Uy No penitas Si la dorme compas No manches Cámara compañeros Hasta si encuentro algo Interesante Le lo grabo Y si no Pues ahí no estamos viendo Hacenla bien chulo Bien que bien Esto compre Me vamos mojándonos Ando bien mojado Acá en Tláhuac Dale Ahí nos vemos Ay Vamos Me espera todavía un rato Vean Vean cómo está aquí Si está ruda la lluvia No jefe Si está bien cañón Se los quitó Para caminar Sin los tenis O Si Para que no se mojaran Bien Esa es la buena Si agüero Si Mejor me los quito El camino Así Si está bien cañón Ya le vine a dar la vuelta Por acá Ah no manche Pero que tal No es tan tipo No mames No No mames No 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 Ni madre No Está bien cañón No Me voy a pasar Del otro lado No Está muy Un poquito Por aquí No Está bien Pasado De 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 Hay que ir topeándose la gompa Porque si no No Está bien cabrón Gracias 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 Ah ya se Va bien cañón Está bien pinche inundado Compa No si está bien cañón Hay que tener un montón de cuidado Lo que se va a perder Mi batería Ah Ahí está Vamos a ver si la estamos tranquilos Panquetazo Y ya la armamos Es que de este lado Como baja el agua Y se queda Atrapada en el camellón Pues ya valió peso No puedo No puedo Me arme Lo malo es que ahora Vengo en sentido contrario Vengo bien ilegal ¿Qué pedo Pinche puli No hagan esto en casa Compa